El diseño contemporáneo, ¿qué papel tiene en la actualidad? Porque hablamos de crisis, de crisis, de crisis, pero hay que invertir en buenos proyectos y en buenos productos. Para mí, imparto clases en España, imparto clases también en la Universidad de México, que estoy, no solamente por mi profesión, es mi pasión el diseño, y que además sigo estudiando constantemente el diseño, me sigo retroalimentando, sigo leyendo mucho. Tengo una conclusión muy sencilla, ahora mismo es un momento fantástico para el diseño, no solamente en España, sino a nivel internacional. Y el diseño es un reactivo de la economía, el diseño lo considero como un catalizador social. Hoy en día el diseño se ha democratizado bastante, el diseño ya no es un producto o un artículo de lujo, sino que es accesible a muchos bolsillos. ¿Y el consumidor lo entiende y lo valora? Sí, porque al final, yo creo que el buen diseñador, mucho más allá de generar el diseño de un espacio de interiorismo, por ejemplo en el sector retail, o en contra generamos incluso modelos de negocio, y no quiero ser pretencioso con ello, pero sí hay mucho más códigos que hay que tener en cuenta a la hora de proyectar un espacio, un producto, para que eso sea un éxito, tanto para crecer en su número de venta o en su prestación de servicio. Y el diseño, que duda cabe que detrás de cada cosa hay un diseño, porque diseño es pensar, diseño es buscar una solución a problemas, el diseño te ayuda también a tratar la psicología ambiental, en este caso me refiero al interiorismo, y eso influye en la compra de decisión de productos, en el consumo, y es ciertamente un reactivo. Por eso insisto, aquí en España, pues en Europa nos va bien, porque la gente, yo creo que ahora, entre comillas, se está generando una revolución industrial. Son muchos los fabricantes que lamentablemente necesitan vender, necesitan vender y cuanto más mejor, para poder sufragar los gastos y toda la plantilla, y el diseño te ayuda a internacionalizarte, el diseño posiciona tu marca, el diseño a las empresas, también pues les ayuda a crecer, bueno, el diseño, o mejor dicho, el buen diseño. El buen diseño, el buen producto, claro. El buen diseño, que yo ahora estoy pensando en un concepto nuevo, me venía a la mente esta noche, precisamente, yo sueño mucho. Ah, ¿y te acuerdas? Sí, me levanto, me pasa, también. No sé si es en sitio adecuado donde decirlo, con una cámara delante, pero, y me levanto con soluciones a problemas. Y hoy he pensado en un concepto que era diseñova, ¿no? Diseñova. Sí, la conjugación de diseño e innovación, ¿no? Estaría bien para determinar muy bien cuál es el diseño, O sea, me has dado una exclusiva. Cualquier cosa es, esa coletilla es de diseño, y no todo realmente es un buen diseño, ¿no? Y creo que sí deberíamos de buscar entre todos un concepto nuevo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Que las palabras que realmente es lo que definen, y tendríamos que ahora ya rediseñar la palabra diseño, porque ya está un poco manida. Sí. Chau.